Es un problema de narrativas, congresistas sobre la crisis política del país. Duración. 0 horas, 17 minutos y 53 segundos. Perú se encuentra atravesando una grave crisis política desde la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre del año pasado. Las muertes derivadas de las violentas manifestaciones ya se elevan a 54 fallecidos. Este jueves, las complejas protestas que han azotado al país llegaron hasta Lima para exigir la renuncia de Dina Boloarte, la nueva presidenta del Perú, además de la realización de una asamblea constituyente. En mañana será otro día, el parlamentario peruano Eduard Málaga, se refirió a la crisis y a su participación en el Congreso Futuro 2023. El congresista, quien fue el responsable de la moción de vacancia que permitió la destitución del expresidente Pedro Castillo. Indicó que lo que está pasando en Perú es sumamente preocupante, hay revueltas, hay violencia, hay cerca de 50 muertos. Pero es una situación bastante compleja que amerita un análisis un poco más fino. Asimismo indicó que el diagnóstico de la crisis es un problema de narrativas. El tema de la toma de Lima, por ejemplo. Yo creo que es parte de una narrativa creada y reforzada por la izquierda que fue cómplice del señor Castillo. Y que intenta construir una narrativa de victimización, han tratado de asusar una revuelta. Han tratado de incentivar la división entre peruanos, la narrativa de que el señor Castillo es un rehén de la justicia. Que la señora Uluarte es una usurpadora. Y eso no es cierto, declaró. En esta misma línea, sobre la gravedad de las manifestaciones, el parlamentario salió a defender al gobierno de turno. La responsabilidad política es del gobierno, pero tampoco se puede afirmar que hay una política sistemática de represión de parte del gobierno. La que ha sido causante de estas muertes. El nuevo proceso elector del país está fijado para abril de segundo 24. Sin embargo. Muchos se preguntan si, bajo las condiciones políticas actuales del país, será necesario adelantar esta fecha. Algo a lo que el congresista Málaga, se niega. Estamos proponiendo que antes de llamar a nuevas elecciones tengamos una reforma constitucional que aborde ciertos cambios y una reforma política, señaló. Asimismo agregó que la representación, la calidad de la representación, los filtros que se tiene para una elección de parlamentarios. Todos estos cambios que necesitamos hacer son parte de una reforma que requiere tiempo. Entonces quienes dicen vayamos a la elección inmediatamente están dejando de lado todo eso. Están buscando básicamente echarnos de nuevo en manos de una elección que va a propiciar en práctica la anarquía. El congresista también se refirió a la corrupción y la mala gestión en el país diciendo que estamos hablando de un problema mucho más complejo que cambiar la ley. Sino que más bien cambiar la capacidad de gestión en un país que sí tiene los recursos. Sobre su participación en el Congreso Futuro 2023, Málaga indicó que el contexto político en Perú han retrasado mucho el trabajo de agenda sectorial. Salud, educación, cultura, medio ambiente. Estamos tratando de retomar eso y el hecho de que Congreso Futuro se desarrolle ahora en Chile es una oportunidad para retomar ese tema y hemos venido a eso. Para reconectar, para ver cómo podemos tratar de reiniciar ese tipo de iniciativas también en Perú.